¡¿Dónde está la gente activa lechería?! ¡¿Dónde viene?! ¡Happy Music! ¡Hasta la uña para Happy Music! ¡Ahora sí me van a votar los tres, dos, uno! ¡¿Cuánta gente lechería?! ¡Cállate un montón con tus caricias entre mis manos! ¡Cómo suena la pérdida! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahora sí me van a votar los tres, dos, 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 dos! ¡Ahora sí me van a votar los tres, dos, 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 dos! ¡Tú, llegaste de repente, así eres tú! ¡No te importó la gente, fuimos dos! ¡Sólo escuché tu voz, así siempre eres tú! ¡Vamos, dice la charía! ¡Ahora sí me salgo de rumba solo contigo yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡¿Dónde vamos?! ¡Que yo te sigo para que esto voy! Me voy, me voy enamorando Me voy enamorando Undberee de ellos Y para el que nos vino Usted cuénteme De lo que se perdió Te canso una sola pala De tus labios en mi cabeza Y'talla la tu helicópale